No te pierdas la aventura más esperada del año, un viaje al infinito y más allá, con los Exploradores Galácticos. Retiro para niños y niñas de 4 a 6 años, sábado 16 de junio en el Centro de Retiros Eco-Hinaya, 225 quetzales por persona. Después del 10 de junio tiene un incremento de 50 quetzales. Inscríbete en FraterTicket.com, Centros de Información y Entre Semana en la Frater Librería. Te invita, la Zona de Campeones.